El querer te fue un error No te puedo hacer feliz Es muy poco el amor Que yo ofrezco para ti Perdona mi situación Es que tengo que seguir La culpa no ha sido tuya Yo misma me confundí Y te deseo lo mejor Aunque no seas para mí Quizás mañana me iré Para que tú seas feliz Siempre tu amiga seré La que siempre sueña en ti En mi dolor me ahogaré Llorándote así Perdona mi situación Es que tengo que seguir La culpa no ha sido tuya Yo misma me confundí Yo misma me confundí Y te deseo lo mejor Aunque no seas para mí Quizás mañana me iré Para que tú seas feliz Siempre tu amiga seré La que siempre sueña en ti En mi dolor me ahogaré Llorándote así Uy, te deseo lo mejor Aunque no seas para mí Aunque no seas para mí Quizás mañana me iré Para que tú seas feliz Uy, siempre tu amiga seré La que siempre sueña en ti En mi dolor me ahogaré Llorándote así Llorándote así Me un dolor me ahogaré Si te deseo lo mejor El dolor me ahogaré Gracias por ver el video